La sombra Infierno arriba y abajo Y tú flotando Y el cuerpo pidiendo clemencia La carga que llevas a cuestas El fin de toda tu existencia Y tú lo niegas Abre tu mente y déjalo salir No es el infierno donde quieres ir Quiero liberarme de esto Llevo mil años durmiendo Quiero despertarme ahora y salir corriendo Quiero escaparme de vos Donde ya no me dé el sol Es donde en la oscuridad en donde pueda gritar El oscuro invierno de tu ser Dejo huellas que no quieres ver Las heridas abiertas en mi piel Y el recuerdo de algo que no fue Y el silencio sobre mi papel Y unas líneas que aún no terminé Sobre los escombros me quedé Y entregué mi alma al mejor postor Como un décimo en la oscuridad Mi alma cederé en tu eternidad ¡Ah! ¡Ah! Quiero liberarme de esto Quiero liberarme de esto Llevo mil años durmiendo Quiero levantarme ahora y salir corriendo Quiero llamarme de vos, donde ya no me dé el sol Es donde en la oscuridad en donde pueda gritar Arrancaré la cruz de tu cementerio Soplaré las cenizas y nos daba el suelo Una vez te vi tocar la ilusión De escapar y de volar Con esos ojos tan llenos de paz Vimos el mismo lugar Lejos del mar Lejos de ti, lejos de mí Lejos de toda crueldad Mi libertad Conseguiré y me seguirás Y en tu imagen se demostró La pasión como garras de un león Como un soplo de miedo al volar Vimos el mismo lugar Lejos del mar Lejos de ti, lejos de mí Lejos de toda crueldad Mi libertad Conseguiré y me seguirás Silencio de un atardecer Debí caminar Debí caminar Hasta perderme en la oscuridad Por el fuego de tu andar Te encontré en la oscuridad Te encontré en un río De color Rojo y fuiste a tu libertad Vimos el mismo lugar Vimos el mismo lugar Lejos del mar Lejos de ti, lejos de mí Lejos de toda crueldad Mi libertad Conseguiré y me seguirás ¡Gracias! 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 Vimos el mismo lugar Lejos del mar Lejos de ti Lejos de mí Lejos de toda crueldad Mi libertad Conseguiré me seguirás Si sabes que hoy me acusará Y me atarán las manos Y me encerrarán hasta acabar Con mis días en que no en la tierra Me entrego al fin y te contarán Quizás muchas historias Que fueron verdad, quise ocultar Pero las confieso y te cuento Que una vez más Te he vuelto a defraudar No llores más Intentan de olvidar Puedo morir o puedo sangrar Hasta puedo pudrirme en el óxido de este lugar Pero nunca borrar mi camino Que una vez más Te he vuelto a defraudar No llores más Intentan de olvidar No llores más 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 Intentan de olvidar Intentan de olvidar No llores más No llores más Te he vuelto a defraudar No llores más No llores más No es más, intenta me olvidar Cuántos queríamos llegar A encontrar un corazón Que nos librara de este mal Y nos llenara de hermandad Me iluminaba con su luz Me entrego todo hoy sin pensar Que no habría nada que ofrecer Más que las ganas de pelear Y lograr llevar a tiempo Una escala más Dando de cambiar a un pueblo Volver a empezar El miedo le ganó al amor La envidia le ganó a la paz Y ni se crean que podrán Arrebatar mi libertad En esta guerra somos más No es más Vayamos juntos a pelear Toma mi mano No encuéntrame Nos queda larga Libertad Libertad Y lograr llevar a tiempo Un tiempo Una espada Una espada más Sin merecerla Sin merecerla Con tantas formas del amor Y de la comprensión Ya es en sí mismo Uno de los mejores dones Que el destino puede reparar Un regalo de los dioses Algo que por desgracia Sucede muy pocas veces Aquí la soy Y lograr llevar a tiempo Una espada más Hablo de cambiar un pueblo Volver a empezar Y no da llevar tiempo Una espalda más Hablo de cambiar un pueblo Volver a empezar Entre tinieblas almas se adueñan de mí Invaden mi cuerpo, me alejan de mí Mirada profunda, detrás del siniestro Me quieren llevar, no quiero escapar Su magia oscura, desatando huellas Quiero apartarme de la realidad Voces invaden toda mi cabeza Solo tu voz me aparta de este mar No dejes que escape, junto a ti mi vida Mi cuerpo está aquí, mi alma dormida Las puertas se cierran, es la despedida Está en tus manos, traerme a la vida Su magia oscura, desatando huellas Quiero apartarme de la realidad Voces invaden toda mi cabeza Solo tu voz me aparta de este mar No, 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 no No, 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 no Su magia oscura, desatando huellas Su magia oscura, desatando huellas Quiero apartarme de la realidad Voces invaden toda mi cabeza Solo tu voz me aparta de este mar Dame tus manos, no dejes que caigas En el abismo de esta ansiedad Solo contigo no existen tormentas Solo a tu lado podré descansar Y en paz La verdad es que es ta de la vida Su magia oscura, desatando huellas Cochua, desatando huellas Pero no y no Solo a tu lado podré descansar Y en paz ¡a tu lado podré Rescisa six, así que ya sabía ¡Gracias! 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 Eso de pedir perdón Te sentiste un miserable Por sufrir y no llorar jamás Una noche en la ventana De un viejo hospital Viste un viejo miserable Soñando felicidad Esos ojos taciturnos Miraban por no llorar Solitario blas de mamá Sobre cuentas por cobrar No sabía cómo era Y eso de pedir perdón Te sentiste un miserable Por sufrir y no llorar jamás No sabía cómo era No sabía cómo era Eso de pedir perdón Te sentiste un miserable Por sufrir y no llorar jamás No sabía cómo era ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Te reinas.